¡Hola, hola a todos! Soy Géraldine Marini, bienvenidos a Tercer Canal. Les cuento que Vicky Dávila no se cansa de generar polémica. Pues resulta que esa señora que se hace llamar periodista, hace hasta lo imposible por mejorar su imagen con mentiras. Mentiras que han desmentido las mismas redes sociales. Pero aún así, los uribistas las siguen defendiendo. Pero solo porque entrevista a Uribe, defiende a Uribe, le da propaganda a Uribe, pero ella dice que no, que es mentira. Pero resulta que nosotros no somos tan bobos como los uribistas. Todo empezó cuando en la misma revista Semana le dieron por sacar un artículo que dice, y que se titula, La periodista Vicky Dávila es la número uno en Google Colombia. Periodista, dejémoslo entre comillas, porque sabemos muy bien que es una propagandera. Los uribistas entonces aquí empezaron a compartir esa noticia, a sacar pecho, a decir, es la mejor periodista. Pero no hay un contexto que diga el por qué es la mejor periodista. No tenemos ese contexto. Pero resulta que solamente lo dijo Google, pero es que en Google puede decir cualquier cosa. Si es la más buscada es porque es la que más polémica tiene. Entonces resulta que en este artículo en Revista Semana dicen y comparan según Google Trends, que es una herramienta de Google donde miden pues algunas estadísticas. Entonces usaron la herramienta Google Trends para compararla con otros periodistas. Vamos a ver con quién la compararon. Aquí la compararon con Camila Zuluaga. También la compararon con Néstor Morales, María Jimena Duzán, Fidel Cano Correa y Alejandro Santos. También con Julio Sánchez Cristo. Según Vicky Dávila y su grupo de periodistas de la revista Semana, dicen que estas gráficas la definen a ella como la mejor periodista. Pero claro, una periodista que solo dice mentiras y barbaridad, porque no es así. Y estas gráficas no la califican como la mejor periodista. Simplemente la están calificando como la mujer, por así decirlo, porque no digamos la misma, periodista, entre comillas, más buscada en Google. Pero no la definen ni como la mejor, ni como la peor. Se queda ahí como la más buscada. Y es que a Vicky no la buscan por ser la mejor periodista o porque dicen las cosas como es, o por... no. O porque dice la verdad o porque sus noticias son interesantes, ¿no? A ella la llaman... a ella la buscan por sus polémicas. Y es que no solamente ella ha generado polémicas de dejar una... o de colocar la bombita de la noticia y que explote y que todo el mundo se vuelva un mierdero. Porque ella lo ha hecho. Sino que también tiene una familia... también demasiado polémica. Entonces la gente va a ir a buscar Vicky Dávila. Busquemos a ver a Vicky Dávila y la familia. Porque sabe muy bien que la familia también está enredada con casos de corrupción y temas judiciales bastante graves. Entonces la gente va a llegar a buscar a Google para relacionarla con la familia. Por ejemplo, digamos en caso de corrupción. Por ejemplo, los Geneco. Entonces la gente va a decir, pues entremos a ver quién es Vicky Dávila, por qué es tan importante. Qué polémica ahora hizo esta vieja. O qué noticia ridícula colocaría. O miremos la noticia o el agarrón que tuvo Vicky Dávila con tal persona. O miremos a ver quién es la familia de Vicky Dávila, los corruptos famosos familiares de Vicky Dávila. Para eso la buscan. Pero no la hace, no la representa como la mejor periodista porque no lo es. Simplemente se destaca por ser la lamesuelas del gobierno y de Uribe. Totalmente ridículo. Esto no es más que una estrategia de marketing para subir el nivel de la revista Semana y darle una imagen positiva a Vicky Dávila, en la que por estos días o por estos tiempos no ha tenido para nada una buena imagen. Se ha visto en realidad en muchas cosas, en muchos problemas, tanto de ética periodística como también de corrupción y temas judiciales. Vamos a mirar que también a ella la desmintieron. Y le bajaron, la bajaron del trono donde ella se había colocado solita. La bajaron del trono. En la cuenta de Twitter de JuanCamilo Dávila, arroba el cachaco, hizo estas siguientes gráficas. Primero dijo, Ya que Vicky Dávila quiere mirar Google Trends como herramienta para ver el desempeño de revista Semana, démosle una mirada más cuidadosa a los datos. Primero, Head to Head. Semana en ningún momento ha generado más búsquedas que, por ejemplo, el espectador. Aquí podemos ver en la gráfica, en la línea roja, en la línea roja viene siendo el espectador y en la línea azul, la revista Semana. Y podemos ver que la revista Semana no ha tenido para nada. También el espectador ha estado por encima y muchísimo más por encima que la misma revista Semana. Cosa que deja muy claro que se trata de una estrategia de marketing. Claro, porque como la van a calificar o ella misma se calificó como la mejor periodista, pues no faltan las personas que no sepan de las polémicas de ella, no sepan los casos de corrupción y judiciales que están enredados la familia y el entorno de ella, entonces van a seguirle y van a decir venga, ¿quién es esta Vicky Dávila? Miremosla a ver. Si es tan buena como se dice, entonces pues miremos más la revista Semana. Eso es simplemente estrategia para subir sus números. En este hilo de Juan Camilo dice Segundo, desde que asumió la dirección Vicky Dávila, el interés en Semana ha estado establemente por debajo de los volúmenes registrados antes de que ella lo asumiera, salvo dos picos. Aquí podemos ver los dos picos. Pero podemos ver la línea va hacia abajo. Ya no tiene el mismo interés. Tal vez las personas han perdido la confianza en esta persona, en esta lamesuelas del gobierno, en esta llamada periodista. Tercero, de hecho, si uno mira el espectro, a cinco años, Revista Semana nunca había tenido tan malos indicadores como durante la dirección de Vicky Dávila en este indicador en específico. Aquí lo podemos ver muy bien. En la gráfica de arriba podíamos ver que se había reducido, pero aquí ya se puede ver demasiado la barra inclinada, ¿cierto? La estadística inclinada. Hace cinco años podemos ver que sus números eran buenos, o sea, eran un poco inestables, ¿cierto? Como que subidas y bajadas, subidas y bajadas, pero desde que ingresó Vicky Dávila se desplomó. Entonces se tiene que dar pantalla y se tiene que hacer porras a ella misma, diciéndose y pintándose como la mejor periodista para que la sigan y sus números crezcan. A este tipo de informes, como el que publica Semana, alabando a Vicky, se les llama cherry picking. Es escoger el dato que más les gusta a uno y publicar ese y solo ese. El problema es que cuando... El problema es que uno mismo se pone en posición de hacer el ridículo cuando cualquiera valida la información. La señora periodista, entre comillas, cree que la gente es boba y no va a corroborar la información. Pues sí, hay gente que se coloca a corroborar esta información y dejarla a ella en ridículo. Otra polémica más para la historia de Vicky Dávila. Sus colegas de la misma revista Semana también se encargaron de alabarla. Por ejemplo, el caso de Andrea Nieto. Que coloca estas dos gráficas y dice en el tuit Vicky Dávila es de lejos la periodista más buscada en Google Colombia. Cifras de los últimos 12 meses, valentía, ética y mucha disciplina. Felicitaciones. Pero muy bien lo dijo. La más buscada en Google no es la mejor. Ojo con eso, no se dejen engañar. No es la mejor periodista, es la más buscada, pero buscada, como ya lo dije, por sus polémicas. No porque sea muy buena periodista. Además, no solamente Juan Camilo Dávila fue el que se encargó de desmentir a esta señora, sino que también Gustavo Petro se dedicó a desmentir semejante barbaridad de la señora Vicky. Mediante un tuit, él dijo Noticias de Google para una revista. Y colocó esta gráfica donde Gustavo Petro es el más buscado en Google en comparación de Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Rodolfo Hernández Suárez. Gustavo Petro ha sido el más buscado, pero sabemos muy bien, ha sido de pronto por polémicas, por algún comentario, por de pronto las polémicas que hubo con Uribe y los enfrentamientos, que Uribe le dijo tal cosa a Petro, que Petro le dijo tal cosa a Uribe, que esto y lo otro, simplemente por polémicas. O porque la gente quiere saber más de él. Pero vuelvo y digo, a Vicky Dávila no la hace una mejor periodista el hecho de que sea la más buscada en Google. Un ejemplo, no al caso, pero coloquémoslo de ejemplo. Puede haber una gráfica que pueda comparar el nivel de búsqueda de Pablo Escobar y que sea el más buscado en Google, pero eso no lo hace la mejor persona. Esto es simple y llana manipulación a las personas. Esa manipulación en este contexto de pronto puede ser para subir los números de la revista Semana o subir la imagen positiva de Vicky Dávila, pero no se me haría nada extraño que muy pronto los uribistas lo utilicen esta herramienta de otra manera, de una manera más malintencionada, de pronto colocando al candidato por el uribismo, no sé, de pronto Oscar Iván Zuluaga, como el más buscado en Google para que la gente empiece a decir, ah, entonces vamos a votar por él. No se me haría extraño que en algún momento los uribistas también empiecen a utilizar esta herramienta para seguir desinformando a la gente. Lo único que hacen. ¿Y ustedes qué opinan de esta nueva ridiculez de Vicky Dávila? Déjenme aquí todos sus comentarios, todas son válidas, todas esas opiniones son válidas y las estaríamos leyendo. Recuerden también suscribirse, darle me gusta, compartir el video y darle la campanita de notificaciones. Recuerden que soy Geraldine Marín y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!